Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la perestrónica y al canal de ofertas diarias esmuybarato.com. Si terminas los días con el cuello, los hombros, la espalda o en general cualquier músculo tenso o dolorido, tienes que probar el dispositivo portátil, económico y fácil de utilizar que nos trae Xiaomi, el Mi Home Electric Tense Pulse. ¡No te lo pierdas! Al realizar el unboxing encontramos el propio masajeador, dos almohadillas de electrodos, una placa de almacenamiento, una bolsita para guardarlo y un cable USB de carga. Las sensaciones que nos ofrece su empaquetado premium, a pesar de su bajo precio, nos dan buenos augurios con respecto a la calidad general del producto. Eso sí, no podemos decir que este aparato sustituya a un fisio, ya que no tiene fines médicos ni de rehabilitación, pero sí aliviará muchas de las molestias que tenemos al final del día por malas posturas en el trabajo o por sobreentenamientos. El Xiaomi Tense ayudará a relajar nuestros músculos con un suave masaje que permitirá su recuperación y nos facilitará un mejor descanso. Ha sido desarrollado por especialistas en salud cardiovascular y motriz, algo que nos ofrece ciertas garantías. Se trata de un aparato con un tamaño extremadamente compacto, formado por un cuerpo de plástico con unas dimensiones de 4,4 x 4,4 cm y apenas 1 cm de grosor, del que sobresalen dos pequeños electrodos de gel transpirables y reutilizables, que deberemos pegar en la zona del cuerpo afectada sobre la que queremos aplicar el masaje. Hombros, cuello, brazos, gemelos... Cualquier zona puede ser masajeada. Utilizarlo es realmente fácil, ya que sólo cuenta con tres botones, dos de ellos en la parte frontal que sirven para aumentar o disminuir el nivel de la intensidad del masaje hasta en 10 grados diferentes de menor a mayor y otro en la parte frontal que nos permite encender el aparato, apagarlo o cambiar el modo de masaje entre los cinco que hay disponibles. Así de fácil y sencillo. No tenemos que saber prácticamente nada más para utilizarlo. Aplicaremos estos modos según nuestra necesidad de masaje, siendo estos los siguientes. Modo auto, con el masaje lento y uniforme. Modo masaje, que será el más común para el uso diario. Modo kenead, con el que aplicará una presión continua vertical. Modo presión, con el que precisamente presiona de forma constante una zona concreta. Y por último el modo tap, con pequeños golpecitos en intervalos cortos y constantes. Para notar alivio y mejoría, será suficiente utilizarlo unos 15 minutos diarios en cada zona afectada que queremos masajear. Además, cuando llega ese tiempo, el aparato se apagará automáticamente. En cuanto a su batería integrada, nos ofrece una autonomía de tres horas hasta que tengamos que volver a cargarlo. Con lo que, si lo utilizamos 15 minutos al día, nos durará 12 días sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. Debido a su tamaño compacto y totalmente discreto, además de ligero, podremos utilizarlo incluso debajo de la ropa, lo cual no impedirá que sigamos realizando nuestros quehaceres diarios a la vez que recibimos el masaje, tanto en nuestra casa como fuera de ella. En definitiva, se trata de una solución económica, discreta y rápida para todos aquellos que tienen pequeñas molestias musculares y no tienen tiempo o dinero para acudir a un fisioterapeuta. Insistimos que no te servirá en todos los casos o lesiones, pero sí para relajar esas partes doloridas y obtener un mejor descanso nocturno, sobre todo a la vez que le pillamos el truco a los modos y cada vez iremos haciéndolo mejor. Y bien, ¿qué os parece este dispositivo? Queremos ver vuestros comentarios aquí abajo. Esperamos que os haya gustado esta review y si es así, os pedimos que le deis un buen like al vídeo, os suscribáis al canal, le deis a la campanita para estar atentos a más vídeos como este y nos sigáis en las redes sociales que os dejamos en la descripción. Además, si soléis comprar a través de internet, os recomendamos que os unáis a nuestro canal de ofertas diarias a través del que encontraréis verdaderos chollos para ahorrar mucho dinero, ya sea en Twitter o Telegram, buscándonos como arrobaesmuybarato o en nuestra web www.esmuybarato.com. Además, si estáis interesados en comprar este aparato, os dejamos un link de compra al precio mínimo garantizado en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí, porque sin sin vosotros esto no tendría sentido. ¡Hasta pronto, amigos!